Presidente, usted habló del tema de las redes sociales. La gente lo vio con mucho beneplácito. La clausura de la empresa hacia Argenes, donde determinó que era una empresa minera y no consultora, como decían algunos ciudadanos, el caballo de Troya. Trajeron algo, pero al último descubrieron que era una empresa minera, y así lo determinó el fiscal regional Walter Alaniz. Así es, Dani. Yo lo charlé con vos en posteriori a la sesión que tuvimos, a la última sesión, donde por ahí los tiempos de la sociedad no son los tiempos de las instituciones. Entonces el municipio debía notificar, recabar información, notificar a la empresa para darle, porque es una empresa, una persona jurídica que tiene derechos, y que nosotros como funcionarios lo tenemos que respetar. Entonces nosotros tuvimos que hacer todo el proceso que hizo el municipio para poder llegar en un último instante a la clausura. Seguramente ellos, yo lo he visto en redes también, que buscarán apelar la medida del municipio, y el municipio tendrá que controlar y que asistir permanentemente a controlar que la actividad que ellos realizan es la que dicen que van a realizar. Yo lo que te remarco, Dani, en este sentido, es que el municipio actuó correctamente. Lo remarqué en su momento y te lo remarco hoy. El tema es que nosotros tenemos que hacer cumplir normas. No sé si es el caso, pero el pueblo rechaza, hace los cortes, pero sin embargo nosotros tenemos que hacer cumplir la ley. Y si la ley lo dice, claro, que es lo que le decía en su momento, la misma ordenanza que ahora la intendente dice hay una ordenanza que impide. ¿Por qué motivo? Porque si el propio titular de la empresa Sea Argent me dice a mí, en este medio de comunicación, en conferencia de prensa, lo hace un comunicado en las redes sociales, que van a explotar el famatina, que van a traer cobre, no es una empresa consultora, es una empresa netamente minera ya. Sí, así es, pero el municipio debió probar eso. Para probarlo debió hacer sus notificaciones, con sus plazos de descargo, con todo lo que lleva a una actividad como es la del municipio, y el área de habilitaciones. Por ejemplo, yo a usted, si le hago una denuncia, Dani, tengo que esperar, tengo que mandarle una carta de documentos, tengo que esperar que usted realice su descargo. Todo eso lleva tiempo, son los tiempos que demoró el municipio. Está bien, pero no contesto en la clausura que ustedes hicieron, realmente si este domingo son las elecciones, ustedes arrasan por todos lados, porque hicieron lo que el pueblo quiere, y creo que eso es lo que quiere el pueblo, que el político haga lo que el pueblo quiere, no lo que haga una minoría. Así es, Daniel, y te agrego algo, en la clausura hay una ordenanza que no se puede incumplir, que es la de la NOA, la Mega Minería, que se hizo en el 2006, ordenanza que se hizo en el 2006, donde estaba como concejal la persona que hoy es intendente, y donde todos los concejales reconocidos por la oposición eran justicialistas. No es ni más ni menos que cumplir una ordenanza que se hizo en el 2006 por el Partido Justicialista. ¿Me entiende, Dani? Yo eso lo remarco porque usted lo dijo, estar a favor del pueblo. Bueno, a favor del pueblo estuvo el Consejo Deliberante cuando se redactó a su ordenanza, y hoy la hizo cumplir la intendente, también a favor del pueblo, pero haciendo cumplir la legislación vigente.